... ...mi exposición va referida a la hermandad de la Veracruz principalmente... ...auncuando hay algunas fotografías que también de estaciones de penitencia... ...porque no había suficiente para llegar a la exposición. Es una fotografía en blanco y negro, el momento de recogimiento de la Veracruz... ...de su primera estación de penitencia y nada más que demostrar... ...el sentimiento cofrado de Badajoz. Y este año es la primera vez que expongo, aquí en La Giralda... ...con mi padre Julián y mis fotos no van casi de ningún tema... ...pero me hace muchísima ilusión exponer y espero que le guste a la gente mi foto. ...y he querido captar sobre todo los ambientes y las intimidades... ...y los sentimientos que se van realizando durante las procesiones. Soy Ricardo Becerra, el presidente de la Asociación de Costaleros San José de Badajoz... ...y quería recordar y dar las gracias a todos los participantes... ...en el décimo certamen de banda Ciudad de Badajoz... ...que se celebró el domingo pasado en la parroquia del Cerro de Reyes... ...sobre todo a los tres grupos participantes... ...la Banda Municipal de Música de Badajoz... ...la Asociación... ...perdón, la Agrupación Musical Cristo Rey... ...de la Hermandad de San Roque... ...y la Banda de Cornetas y Tambores de Resucitado... ...que participaron con unas magníficas obras... ...y fue un éxito tremendo. La verdad que estamos muy contentos porque hemos recaudado... ...un montón, una gran cantidad de kilos de alimentos... ...y simplemente estamos esperando hacer la recaudación... ...de los tickets de fila cero que hemos hecho... ...para poder mostrar al público y repartir en los comedores sociales... ...de la ciudad, todo el montón de alimentos que hemos recaudado. Sí quisiera resaltar que el domingo tenemos el Pórtico Grande... ...de la Semana Santa, el vigésimo pregón del Costalero... ...que será pronunciado a las 12 de la mañana... ...en el Teatro de Pedallala por don Ángel Cordero de Amaya... ...un costalero de la Asociación y también costalero de Sevilla... ...que participará también la Agrupación Musical Cristo Rey de Badajoz... ...y que estamos muy contentos. A resaltar esta Semana Santa simplemente pedir... ...que todas las hermandades salgan a la calle... ...porque ya llevamos unos días que está lloviendo mucho... ...y hemos tenido que suspender muchos ensayos. Nosotros como ilusión y como estreno tenemos la Hermandad de Veracruz... ...que si Dios quiere portaremos su paso de Cristo, el Cristo del amor... ...en la madrugada del Jueves Santo a las dos y media... ...esperamos que no se lo pierdan... ...y que tengamos todos una feliz Semana Santa. Yo simplemente agradecer especialmente a Guti... ...por el esfuerzo que hace de mantener una tradición... ...11 ediciones de una magnífica exposición... ...que recoge arte y sentimientos... ...recoge arte porque los fotógrafos hacen arte... ...y solo hay que verlo... ...pero fundamentalmente intentan plasmar el sentimiento de una ciudad... ...que quiere y ama a su Semana Santa... ...que quiere y ama a su hecho religioso... ...y es parte de la cultura... ...de la cultura de las más antiguas que tenemos en esta ciudad ¿no?... ...y por lo tanto esto es casi... ...bueno pues uno de nuestros campanazos de salida... ...en la Semana Santa... ...en esta fiesta de interés turístico nacional... ...que entre todos tenemos que cuidar... ...y que con elementos y acciones como esta... ...en este caso desde la sociedad civil... ...pues conseguimos darle más auge... ...conseguimos darle más incentivos... ...conseguimos hacer que sea más importante.